Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que estén pasando un lindo fin de semana, esta vez les traigo un vídeo sobre algunos alfas del sistema clásico que les pueden servir para diferentes cuerpos que son compatibles con bakes o mesh y en especial con el avatar que publiqué en el vídeo anterior de la tienda Altamura, que como mencioné ahí pues no trae un hood de alfas, entonces estos alfas que encontré pueden servir perfectamente para ese avatar para que les puedan ustedes vestir diferentes prendas y que quede perfecto y no se rompa la ropa, aunque otra opción para este avatar pues es que busquen en marketplace ropa que sea para Altamura, que venga en esa talla y obviamente esa ropa si le va a quedar perfecto. Este es el set de alfas que encontré en marketplace, tiene un costo de un linden, está casi regalado, la verdad trae muchísimos alfas que pueden servir para diferentes prendas y para hombres y mujeres, como mencioné son útiles para cuerpos que sean compatibles con bakes o mesh y claro también para los avatares clásicos que es su principal función y aquí les muestro algunos de los alfas que vienen en este set, solo le das clic derecho y añadir y vas a ver cómo automáticamente se van a esconder las partes del cuerpo que hayas elegido, esto te puede servir para diferentes prendas, ya no sólo para las que yo había mencionado o ropa vieja, sino puedes probar con ropas que son nuevas y en la tienda Gabriel pueden encontrar estos regalitos pero también hay una sección donde hay ropa a un linden y a 49 lindens, esta ropa no es nueva pero tampoco es tan vieja, la verdad son de muy buena calidad y la mayoría trae alfas, entonces por eso quería darles este dato y antes de comprarlo chequen en los demos para que vean que si traen los alfas, aquí les muestro algunos y pues los demos pues están gratis y eso se lo pueden probar antes de comprarlo, está la sección de un linden y también en la sección de 49 lindens también vienen con alfas, pero les repito que antes vean en los demos para que estén seguros de que viene con alfas y de que les va a servir, y también tenemos otra tienda que se llama Freebies F y donde pueden encontrar varias prendas igual gratis, algunos están a bajo costo pero también vienen con alfas, entonces pueden ir checando las que les gustan y ver si vienen con alfas y pues obviamente esas les pueden servir muy bien para este avatar o para otro avatar Bakes on Mesh y como ven hay muchas que son gratis, así que está buenísimo y aquí les muestro una de las ropas que tomé de ahí, como ven ya le puse el alfa y pues ya solo es añadirle la ropa y le queda perfecto, la verdad me gustó mucho y como pueden ver pues la calidad no es mala, se ve muy bien la ropa y esto sería todo por este vídeo, toda la información se las dejo en la cajita de descripción, espero que les sea de ayuda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!